que la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda la emisión y colocación de valores de la deuda pública por 291 mil millones de pesos. En directo, nuestro compañero Junior Trinidad nos amplía la información. Adelante, Junior. Buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Los economistas Antonio Siriaco y Henry Gebrard ven como positivo la aprobación de un monto cercano a los 300 mil millones de pesos en bono que solo están a espera de ser convertidos en ley. El gobierno va a colocar estos recursos, estos títulos a principios del año y básicamente en el mes de enero para tener recursos frescos y así comenzar los proyectos que están consignados, los proyectos de inversión que están consignados en el presupuesto del año 2021. Lo cual corresponde básicamente al monto, la necesidad bruta de financiamiento que quedó consignada en la ley de presupuesto para el año 2021. Indican que con los recursos consignados en la ley de presupuesto el Estado dinamizará la economía del país. Parece que al gobierno le urge la reactivación de la economía, le urge acelerar todo el proceso de reactivación y es obvio que va a necesitar recursos frescos a principios de año. ¿A qué corresponde este monto? Básicamente la cobertura de dos partidas por prácticamente igual valor. De un lado el déficit de 145 mil millones de pesos equivalente al 3% del PIB que se proyecta para el presupuesto 2021. Además del monto neto de los reembolsos por concepto de capital de las deudas anteriores por un monto de 146 mil millones de pesos. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, la bancada del Partido de la Liberación Dominicana no votó en favor del proyecto de ley, ya que consideran solo buscan endeudar más el país. Ahora la pieza va al Senado de la República para su aprobación. De mi parte es todo, Leanta, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Juniors.